Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta webinar de órdenes de producción vía sistema o metodología Kanban. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este evento. Nos vamos a presentar. Somos María Muga y Nerea Murillo, consultoras del área de PPE y resto de módulos logísticos, las que os van a exponer esta pequeña demostración de lo que puede ser o podría servir el método Kanban en vuestras organizaciones. Esta es la agenda que hemos previsto o hemos planificado que vamos a tratar. Por un lado, os vamos a dar unas pequeñas pinceladas de quién es Soreka para que nos podáis conocer. Por otro lado, qué es Kanban o de dónde viene la palabra Kanban. Posteriormente, y ya es a partir de aquí, todo sistema SAP. Qué es Kanban en SAP, cómo se trata SAP. Y os haremos una pequeña demo del sistema y, posteriormente, todas las preguntas que nos queráis hacer llegar. Vale. ¿Quién es Soreka o qué es Soreka? Soreka es una empresa dedicada exclusivamente a tecnología SAP. Tiene más de 10 años de experiencia o trayectoria. Disponemos de dos oficinas, en Vitoria desde el inicio y Pamplona recientemente. Sobre todo, lo que intentamos hacer es cubrir todo el área del País Vasco, Navarra y La Rioja. Cubrimos todas las áreas funcionales de SAP, ¿vale? Como puede ser HCM, Recursos Humanos, Logística y Finanza. Así como todas las áreas tecnológicas. UCI, P-O-P-I, dependiendo muy bien cómo queráis denominarlo. B-I-B-W y Sistemas. ¿Por qué? Somos locales, somos eficientes, somos ágiles y especialistas. Tenemos una filosofía propia que la hemos denominado Corporate Valence. ¿Qué significa un Corporate Valence a nivel de nuestra empresa? Bueno, tenemos transparencia, tenemos comunicación, formación y conciliación. A través de la comunicación hacemos llegar toda la contabilidad y el estado de la empresa a los empleados. Por ese motivo tenemos transparencia. Formación es un pilar fundamental. Si nuestras personas no están formadas en tecnología SAP, difícilmente vamos a poder expresar una buena solución. Y sobre todo tenemos una conciliación laboral y personal, ¿vale? Es muy importante. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente un pequeño boceto de lo que hacemos. Tenemos en la parte piramidal inferior nuestro sistema funcional. No importa en qué tecnología, R3, S4, HANA, Business One. Posteriormente tenemos el Business Intel y Gen, que lo que nos va a ayudar es a la explotación de datos. Y sobre todo, ¿dónde se puede hacer? O en una intranet o en una página web. Por lo tanto, cubrimos todo el ciclo de vida de cualquier sistema de informática. ¿Cómo? Bueno, nacemos con el cliente, el conocimiento y las personas como focos centrales. Todos nuestros empleados cuentan con certificaciones oficiales de SAP. Lo que garantiza con ello el buen desarrollo de los proyectos. Cubrimos todo el ciclo de vida completo de una implantación o un mantenimiento SAP. Desde lo que es una gestión de proyecto, así como la gestión de cambio. Muy importante hoy en día también. Y sobre todo, nos basamos en una propia metodología basada en la SAP. Que no deja de ser las buenas prácticas de SAP. Con todo ello, estamos certificados a parte de SAP. En SAP Member. Somos World Partner de SAP. SAP pertenecemos al Valle Euskarari y disponemos la metodología ISU-2001. Vale. Yo ahora ya voy a empezar a explicaros qué es Kanban y cómo está orientado Kanban en SAP. Pero antes de todo, quería explicaros cómo nace SAP y qué es lo que implica. Kanban es una palabra japonesa que significa etiqueta o tarjeta. Y esta metodología de trabajo nació en Japón, dentro de Toyota, con los procesos Just-in-Time. Es un proceso de fabricación que no necesita una planificación detallada si no queremos hacerlo. Sino que lo podemos gestionar directamente en el software. Lo que conseguimos de esta forma es reducir el ciclo de fabricación y la cantidad de stock que vamos a tener en nuestra planta. Otra de las consecuencias de implementar un proceso Kanban es que minimizamos la contabilización de los materiales de forma manual. Esta herramienta nos permite conocer la demanda en tiempo real, porque como os explicaba, es un proceso visual en el que vemos el material que tenemos en cada momento y lo que estamos consumiendo. Y conseguimos flexibilizar nuestras líneas de producción. Los principios básicos de Kanban los explicamos en esta diapositiva y son cuatro. Empezar con lo que hace ahora. Comprometerse a buscar e implementar cambios incrementales. Respetar los procesos, las responsabilidades y los cargos actuales. Y animar el liderazgo. Los procesos Kanban lo que buscan es que sean fáciles de implementar en cualquier organización. Ya que no implican hacer cambios drásticos desde el principio. Sino lo que se busca es ir haciendo cambios de forma progresiva. El fundamento o el principio que es más novedoso en esta forma de trabajar es animar el liderazgo. Porque como por ejemplo en este caso, son los propios operarios responsables de la zona de fabricación o de los materiales que se van a producir, los que van a desencadenar todo el proceso productivo. Ahora os voy a explicar cómo funciona Kanban en SAP. Lo primero que hay que decir es que es un tipo de producción en el que tenemos ya la orden en SAP. Es una orden estándar y es del tipo PPK1. Lo más difícil para poner en marcha este proceso o la parte que más hay que estudiar es el número de contenedores que vamos a utilizar con su correspondiente etiqueta y la cantidad de material que vamos a fabricar para rellenar esos contenedores. Lo que desencadena el proceso productivo es la lectura de la etiqueta que vamos a tener en cada contenedor o el tratamiento de ese código que vincula la tarjeta con el contenedor. Para utilizar la técnica de fabricación Kanban, este proceso productivo tiene que cumplir una serie de condiciones. El consumo de las piezas debe ser relativamente constante. Esto se debe a que nosotros vamos a tener una zona de contenedores y vamos a jugar con esa cantidad de material que tenemos en stock. Si no hacemos un consumo de forma constante, sino que puede haber unos picos, puede ser que nos quedemos sin material en un momento dado y no podamos responder a la demanda. Entonces, este proceso debería ser para materiales en el que el consumo sea constante y también es muy importante que no nos cueste mucho tiempo fabricar estos materiales porque tenemos que ser capaces de reaccionar a los consumos que tenemos o la demanda que nos llega de este material. Si nos cuesta mucho tiempo fabricar estos materiales, pues no podríamos trabajar de esta manera. Los datos maestros que tenemos que crear en el sistema son tres principalmente. El área de suministro en el que le asignamos un almacén y la persona responsable, el ciclo de control y tienen que estar las versiones de fabricación validadas para poder trabajar de esta forma. Ahora os voy a enseñar cómo debemos definir en el sistema estos datos. Antes de nada, lo que quería explicaros es que el flujo de fabricación con órdenes Kanban es muy sencillo y no hay casi diferencia con cualquier otro proceso de producción discreta que podamos tener en SAP. La única diferencia que tenemos es el proceso de generación de la orden de fabricación que se hace o escaneando la etiqueta o introduciendo nuestro código de Kanban en el sistema. El resto del proceso es como en cualquier otro tipo de fabricación discreta. Nosotros generamos nuestra orden de fabricación leyendo esa etiqueta, pasamos a liberar la orden de fabricación y cuando ya tenemos nuestros materiales producidos, pasamos a la notificación. Con la notificación de la orden conseguimos la entrada de mercancías con el movimiento 101 y el consumo de los materiales de su lista de componentes con el 261. Como veis en la diapositiva tenemos dos etiquetas, una en rojo y otra en verde, que representan los distintos estados que vamos a tener en nuestro Kanban board en SAP. Cuando escaneamos nuestra etiqueta, el Kanban board de ese contenedor va a pasar a estado vacío con un color rojo y cuando notificamos nuestra orden de producción y hemos producido nuestros materiales, vamos a pasar a un contenedor lleno con un status B. Como veis, es una forma de trabajar muy visual, lo que nos permite que sean los propios operarios los que manejen este proceso. Vale, los datos maestros. Lo primero de todo deberíamos crear nuestra área de suministro. En el área de suministro lo que informamos es el centro para el cual vamos a trabajar, el almacén en el que vamos a tener estos materiales y la persona responsable. En este ejemplo le hemos llamado Kanban para que no tengamos luego confusiones y este área de suministro lo vamos a utilizar luego en el siguiente dato maestro, que es el ciclo de control. El ciclo de control lo que especificamos ya son los de datos relativos al material que vamos a fabricar. Como veis, aquí especificamos qué material vamos a producir, en qué centro, con el área de suministro que hemos creado anteriormente y aquí informamos los datos más relevantes para el proceso de fabricación y que son los que más hay que pensar para poder poner este sistema en marcha, que es el número de camas, que lo que quiere decir es el número de contenedores que vamos a tener en nuestro almacén y la cantidad de material que vamos a fabricar en cada uno de nuestros Kanban. En este caso hemos definido 6 contenedores con 10 unidades en cada contenedor. En la parte inferior veis que tenemos la persona responsable y la versión de fabricación. Todas las órdenes que creemos con este proceso de fabricación se van a generar con esa versión de fabricación. En el caso de que haya cualquier cambio en la lista de materiales, en los puestos de trabajo, cualquier cambio de la versión de fabricación o que queramos cambiar de una versión a otra, hay que informarlo aquí. Como veis, la versión de fabricación tiene que estar validada, que es el símbolo verde, que lo podéis ver en el maestro de materiales y si queremos tener varias versiones de fabricación, tenemos que decidir cuál queremos usar y definirlo en el ciclo. Otro de los datos maestros que me gustaría explicar antes de pasar a ver el Kanban board es un dato entre lectura de etiquetas. Puede ser que, por confusión, como ya os he explicado, este proceso lo gestionan los operarios o las personas que están en la planta, puede ser que una persona sin querer haga una lectura de etiquetas de forma consecutiva o dos personas que no lo sepan hagan la lectura de la misma etiqueta. Entonces, dentro de los parámetros que se definen en las órdenes de producción PPK1, informamos el tiempo que queremos que pase entre lectura de etiquetas. Debería ser el tiempo suficiente para no generar confusiones, pero no debería ser tampoco mayor que el tiempo de producción, porque puede ser que hayamos acabado de producir nuestros materiales y queramos volver a tratar esta etiqueta. Vale. Esta diapositiva que veis aquí es el Kanban board, que lo que vemos son los seis contenedores que hemos creado en nuestro ciclo de control con la cantidad, como veis, que son diez unidades y tenemos un ID de Kanban, que es el código que nos dice cómo vamos a tratar ese contenedor. Si veis la leyenda, ahora mismo tenemos todos los Kanban o contenedores en espera. Este estado no lo vamos a volver a tener a no ser que lo tratemos manualmente, porque si seguimos el proceso de fabricación normal, vamos a tener dos estados, o lleno o vacío, pero nunca más lo vamos a volver a tener en espera. Esta diapositiva que veis aquí, lo que se refleja es cómo tratamos los códigos de Kanban, el ID de Kanban, para poder generar nuestra orden de fabricación. En esta transacción, lo que hacemos es, con el código del contenedor que nos ha creado el ciclo de control, informamos que nuestro contenedor está vacío y pasamos a desencadenar el proceso productivo con la generación de la orden. Y una vez que ya hayamos acabado todo el proceso productivo, se nos hacen los movimientos de material, el 101 y el 261 de consumo de los componentes. También es interesante recalcar que, en el caso de que no tengamos stock de los componentes de nuestro material a producir, las entradas de consumos de materiales irían, como en cualquier otro proceso de fabricación discreta, a la COGI. Que no hay más modificaciones, aparte de la generación de la orden, dentro del proceso productivo a SAP. Vale, ahora os vamos a pasar a hacer una demostración de cómo funciona este proceso en el sistema. Vale, vamos a trabajar con... Este es el estatus del material que tenemos ahora mismo en el sistema. Vamos a trabajar con el material producto terminado Kanban. Y como podéis ver aquí, tenemos una orden provisional para el día de hoy. Con esto os quería explicar que en este proceso también podemos trabajar haciendo una pequeña planificación para poder tener stock de los componentes que vamos a utilizar. En este proceso, si nosotros tenemos órdenes provisionales, al escanear la etiqueta vamos a transformar nuestras órdenes previsionales por orden de fecha a órdenes de producción. Pero en el caso de que no tengamos una orden previsional, se nos va a generar la orden de producción directamente. No tenemos que estar planificando. Pero si queremos hacerlo de todas formas para poder gestionar el stock de nuestros componentes, también lo podemos hacer. El primer paso sería ir a ver nuestro Kanban board que os voy a enseñar ahora. Y aquí lo que tendremos que informar es el centro y nuestra área de suministro que hemos creado. Como veis, tenemos todos nuestros Kanban board en espera porque no hemos empezado a trabajar con estos contenedores. Y ahora lo que vamos a hacer es generar la orden de producción. Por ejemplo, podemos coger el ID de Kanban número 23 y para ello vamos a la transacción en la que se generan las órdenes de producción y se procesan los Kanban board. Lo vamos a hacer de forma manual, pero también se puede hacer de forma automática escaneando la etiqueta y no tendríamos que entrar a la transacción de esta transacción de SAP para hacerlo de forma manual metiendo el código del Kanban. Aquí metemos nuestro ID de Kanban y grabamos nuestros datos. Como veis, aquí ya hemos generado nuestra orden de fabricación que acaba en 6.1. Si ahora volvemos a nuestra lista de necesidades y refrescamos, hemos convertido nuestra orden previsional en una orden de fabricación. Ahora seguiríamos el proceso habitual en las órdenes de fabricación. La liberaríamos para poder gestionarla. Una vez que ya tenemos nuestra orden, podemos venir aquí a nuestro Kanban board y si refrescamos, vemos que el estatus ha cambiado. Lo tenemos en rojo y ha pasado vacío. Ahora seguiría el proceso habitual de fabricación y si cogemos este código, pasaríamos una vez que ya hemos fabricado nuestros componentes y diríamos a notificar. Como nuestras órdenes las hemos definido de una cantidad de 10, lo que haríamos es notificar nuestras 10 unidades. Si vamos a ver qué movimientos de mercancías se nos generan, ya vemos que se hacen directamente los movimientos de entrada de mercancías que es el 101 y el consumo de los componentes que es el 261 que puedes ver aquí. Contabilizamos y grabamos. Ahora, si volvemos a nuestro Kanban board y refrescamos otra vez, vemos que el estatus ha pasado a lleno porque hemos hecho la notificación de los componentes y podríamos volver a gestionar este Kanban board otra vez a vacío y así sucesivamente. Ahora, lo que os voy a enseñar es como cogiendo otro Kanban board y gestionándolo sin tener una orden planificada se nos genera directamente la orden de producción sin tener que tener la orden planificada. como veis aquí ya no tenemos en la lista de necesidades de este material una orden previsional pero si nosotros volvemos a coger otro ID de Kanban por ejemplo cogemos el 22 vemos que se nos ha generado otra orden de fabricación y si vamos a nuestra lista de necesidades y refrescamos tenemos nuestra orden de fabricación la anterior ya no se visualiza porque la hemos finalizado y la hemos notificado pero no teníamos orden previsional y la orden de fabricación se genera directamente. El proceso ya se vería siendo siempre el mismo de notificar la orden hace los movimientos a notificar la orden con los movimientos 101 y 261 y si vamos a ver el material de la lista de componentes vemos que tenemos nuestras reservas de fechas del día de hoy de la orden que acabamos de generar. esto es un poco lo que os quería mostrar que el Kanban board sobre todo en el que vemos como es en SAP el reflejo de nuestro estado en nuestro almacén como tenemos los contenedores lleno vacío y que a partir del tratamiento de estos Kanban lo que hacemos es la generación de órdenes y que el resto del proceso es exactamente igual que con cualquier otro tipo de producción discreta. Vale, Carlos nos está preguntando que si desde SD se puede descargar los lanzamientos entiendo que lo que debería decirnos es que desde SD poder disponer digamos de necesidades tendríamos un input de un cliente ¿es eso lo que nos estás preguntando Carlos? Normalmente lo que está orientando el Kanban es mucho más para saber que esto disponemos en cada momento tú desde la parte de ventas lo que podrías consultar es el stock que tú dispones en cualquier sitio si dispones de una gestión de almacenes desde ubicación y si tus almacenes son IEM podrías consultar el stock la parte del circuito o el proceso de Kanban está mucho más orientado a la producción Vale, pues si no hay nadie más que tenga alguna pregunta para hacernos cualquier cosa simplemente agradeceros vuestra asistencia a esta webinar y próximamente y y y y y y y y